Hola, y como están. Aquí les traigo un nuevo video para el canal. Si, se que esto no es nuevo en si, pero, al menos, les he traído lo que he estado prometiendo. Si bien ya no voy a poder subir videos con la normalidad que antes lo hacía, quiero que entiendan que no solo lo hago por los asuntos que abarcan en mi vida privada, sino que también lo hago para traerles algo de calidad, algo en lo que me sienta reconfortado. Ya terminando todo esto, iniciamos la función, hasta pronto. Bu, bueno. ¿Alguien sería tan amable de responderme? ¿En qué lugar nos encontramos? A pesar de que la pregunta de Krillin no haya sido contestada, dio comienzo a una serie de reacciones, y emociones desorganizadas. La elocuente descripción de Mr. Fantástico, sobre el pequeño aposento, no ayudaban, pues, solo reflejaban una superioridad intelectual. Aun con todo ello, los héroes se fortalecieron más que nunca, no permitieron que se desborde la locura. No obstante, estas chacharas comenzaban a apagarse, producido por la incitación, de un conocido excéntrico. No era por lo agarrotado de su mirada, tampoco era por el tono frío con que hablaba, sino era por el doble sentido con que tomaron aquellas palabras, que parecía, en resumidas cuentas, malévola. Vaya, pero que agradable sorpresa. No tomó ni un solo segundo, y Krillin ya estaba en pose de combate, esperando el próximo ataque. Por otro lado, sus miedos parecían estar infundados, debido a la tranquilidad con que su contrincante estaba, para el asombro del artista marcial. Al principio, no entendía nada, pero al ver el rostro de satisfacción de la reencarnación del demonio, armó su rompecabezas, generándole un sentimiento de irritación, y decepción. Tantos desafíos, tantos retos, y aún no superaba la brecha. Era como comparar una gota de rocío, con el mar. Ya cálmense los dos, expresó el caballero oscuro, agarrándolo de la capa. Un toque de sus dedos, fue suficiente para tumbar al murciélago. Picoro, no estando satisfecho, lo levantó del cuello, agarrándolo con extrema suavidad. No obstante, Batman, que ya estaba a un apretón del otro mundo, no mostraba signos de miedo, ni signos de debilidad. ¿Tú quién te crees para callarme, humano? A pesar de que estaba apretando con un poco más de fuerza, aún se podía apreciar aquella mirada, una expresión calmada, una visión sombreada. Con una leve interrupción de su cólera, el hijo del mal se tuvo que voltear para ver quién tenía la valentía, o la estupidez de haberlo molestado, solo para apreciar la cólera de una mujer, de una amazona. ¿Acaso quieres hacer esto de nuevo, demonio? Con la seriedad que lo caracterizaba, observó a todos los integrantes. Superman, y el detective marciano, no eran los únicos, que iban a dar la cara. Él parecía sonreír ante esta provocación, pero un repentino fruncimiento del seño, lo obligó a que liberara al murciélago, que ya estaba agarrando una bocanada de aire. Creo que, en vez de centrarse en mí, deberían mirar hacia el otro lado. Respondió, calmadamente, mientras volteaba hacia una persona en particular. ¿Tú también lo sentiste? Sí, son varias presencias. Terminando aquellas palabras, como si fuera un designio divino, se pudo admirar una minúscula oscuridad, en forma de luna, que estaba abarcando, lentamente, el borde del transportador espacial. La mayoría de la tripulación, no entendían nada de esto, pero, al menos, les hizo olvidar la tensión que se estuvo acumulando, en aquellos momentos. Aunque eso no evitó que la curiosidad, los obligara a mirar por encima del campo de fuerza, causándoles una intuitiva, pero inevitable sorpresa. Miren, arriba. Oh, mierda. Ni siquiera Doom puede detener a Ultron, tú eres el único que puede derrotarlo, no, debes, no, no, ya, ya no soy el hombre molécula, solo, solo soy yo buen Riz, y quiero que me dejen en paz, tartamudeo con miedo, mientras trataba, inútilmente, de zafarse del soberano de la llvería. La potencia de los ataques cada vez aumentaba, el hombre absorbente lo confirmaba. Si bien la estructura de la cápsula mostraba una mayor durabilidad, no podía decirse lo mismo de los demás, pues, estos aún se escondían de la inteligencia artificial. Aunque, esto no duró por más tiempo, debido a que fue interrumpido por un ataque distintivo, haciéndolo dirigirse, violentamente, al ala izquierda de la nave, lugar donde descansaba una de las entidades más antiguas del universo, que no tuvo reparos en consumir toda su energía vital, asombrando a muchos. No obstante, la entrada emocional que fue adquirida por aquellos acontecimientos, fue variando, paulatinamente, a un estado mucho más salvaje. Euforia, cólera, vergüenza. A pesar de que no fue una batalla lo que se libró en esos momentos, algunos utilizaron este concepto, para emplearlo, en contra del que consideraban responsable de todo este infortunio. Maldito idiota, gritó fúrico Dirk Gartweig, el demoledor, mientras se acercaba, amenazadoramente, a su presa. ¿En qué estabas pensando en acercarte a esa hojalata? Los recuerdos de aquella humillación le estaban dejando una migraña. ¿Acaso querías morir? Todos se quedaron expectantes, algunos ya veían la masacre. Venga, que yo puedo ayudarte con eso. En contraposición de lo que se tenía previsto, Despero, no tenía ni un argumento coherente, pues, su único pecado, fue acercarse un poco a Ultrón, para poder apreciarlo con mayor sutileza. Antes no le hubiera importado estas cosas, pero al estar encerrado durante muchos meses, sumándole al transporte abrupto, puede afectar, a veces, la mente. Como le está ocurriendo a muchos de aquí, que buscaban una justificación idónea, para descargar algunas emociones primarias. Escúchame bien, descerebrado, yo no. Un palancazo fue más que suficiente para hacerlo callar, a pesar de que no haya sido con toda su fuerza. Despero, usando lo que le quedaba de energía, trató de levantarse, pero fracasó, vergonzosamente, al ser pisoteado por el demoledor. La mayoría de los villanos se acercaron a pasos agigantados, no querían perderse del espectáculo. Por unos momentos de inmenso dolor, apreció el cómo estuvo levitando, lentamente, hacia la cara de su agresor. Si no fuera por la falta de oxígeno, intuiría de que se trataba de un milagro, pero eso no era el caso. Je, je jefe, creo que debería ver esto. No ven que estoy Oku, Oku, Oku mierda. La imagen debió de ser estremecedor, pues, había soltado al alienígena, producido por el repentino shock. Mientras desespero, poco a poco, recuperaba sus cinco sentidos, pudo observar algunos de los villanos, que ya tenían la misma expresión de asombro. Ignorando su dolor, mi furor, enfocó su mirada al horizonte sideral, y no podía creer lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!